Saludos a todos y bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy nos aventaremos en la fascinante vida y la destacada carrera del talentoso productor musical Bizarrap, desde sus primeros pasos en la industria hasta convertirse en un fenómeno global. Exploraremos su trayectoria y el impacto que ha tenido en el mundo de la música, con su estilo único y su habilidad para crear colaboraciones innovadoras. Bizarrap se ha convertido en una figura influyente para artistas y amantes de la música por igual. Si quieres seguir descubriendo contenido como este, asegúrate de darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. ¡Vamos a comenzar! Vida personal Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, nació el 29 de agosto de 1998 en Ramos Mejía. Este talentoso DJ, compositor y productor argentino, se ha ganado un lugar destacado en la escena musical. Su carrera comenzó en 2017, cuando comenzó a subir a YouTube ediciones de batallas de freestyle, mezcladas con ediciones y remezclas. Estos trabajos audiovisuales aumentaron su reconocimiento en la escena local y lo llevaron a convertirse en productor de canciones de artistas argentinos. En 2018, Bizarrap lanzó las reconocidas Bizarrap Freestyle Sessions, junto a freestylers argentinos como Trueno, Sony, Código y otros. Al año siguiente, publicó su primera Bizarrap Music Session con el artista argentino Bobby, dando inicio a una serie de sesiones con artistas tanto locales como internacionales. Entre ellos se encuentran nombres como Arcángel, Shakira, Nicky Jam, Nicky Nicole, Trueno, Tiago P. Zetaka, Villano Antillano, entre otros. Estas colaboraciones han sido un rotundo éxito con destacados logros globales, como Quevedo Bizarrap Music Sessions Vol. 52, lanzado en julio de 2022, y Shakira Bizarrap Session Vol. 53, lanzado en enero de 2023. Este último generando un gran impacto a nivel mundial. El ascenso de Bizarrap se dio a través de su participación en competencias de freestyle, como El Quinto Escalón, donde tuvo la oportunidad de conocer a diversos artistas y raperos. Fue en ese ambiente donde empezó a crear remixes y a colaborar con otros artistas, siendo su primer tema destacado un remix del tema No Vendo Trap del rapero argentino Duki. Esto le abrió las puertas para remixar canciones de otros artistas, ganando cada vez más reconocimiento en la escena musical. En octubre de 2020, Bizarrap lanzó al sencillo Jugador del Año junto a los raperos Trueno y Acru, el cual se convirtió en la canción principal de la Copa de la Liga Profesional 2020. A lo largo de ese año, colaboró con artistas como Nicky Nicole y Dreadmark en el sencillo Verte, alcanzando más de 17 millones de reproducciones mensuales en Spotify, y posicionándose en la lista de los artistas 300 más escuchados a nivel mundial. En 2021, Bizarrap ganó aún más popularidad gracias a sus famosas Bizarrap Music Sessions, que acumularon millones de visitas en YouTube. Algunas de las más destacadas fueron Elegante volumen 38 con más de 250 millones de reproducciones, Snow That Product volumen 39 con más de 150 millones, y Eladio Carrión volumen 40 con más de 100 millones. En ese mismo año, fue nominado a los premios Grammy Latinos en cuatro categorías, Mejor Fusión e Interpretación Urbana, Mejor Canción Rap Hip Hop, Mejor Artista Nuevo y Productor del Año. Su talento y éxito continuaron en aumento y en marzo de 2022, Bizarrap se presentó en el Lollapalooza Argentina 2022, cerrando el primer día del festival frente a una multitud de más de 94 mil personas. Sin embargo, fue su colaboración con la reconocida cantante Shakira la que le permitió romper Récords Guinness. Juntos, lograron cuatro impresionantes récords, la canción latina con más reproducciones en 24 horas, la canción que alcanzó los 100 millones de visitas más rápidamente, la canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas, y la canción latina más reproducida en una semana. Su nombre se ha convertido en sinónimo de calidad y creatividad en la producción musical, y su legado continuará creciendo a medida que siga colaborando con destacados artistas y conquistando nuevos récords. Bizarrap es un verdadero talento argentino que ha conquistado el escenario internacional y se ha convertido en un referente para las generaciones venideras en el ámbito musical. Queremos asegurarnos de que estás disfrutando de este video al máximo, y en este momento queremos tomarnos un instante para agradecerte sinceramente por tu tiempo y atención. Valoramos mucho el hecho de que estés aquí con nosotros, y queremos invitarte a que nos apoyes de una manera sencilla pero significativa, dándole un like a este video y compartiéndolo con tus amigos y familiares. Además, te recomendamos activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Tu apoyo es de vital importancia para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido de alta calidad exclusivamente para ti. Estamos realmente agradecidos de que formes parte de nuestra comunidad y esperamos contar contigo en el futuro. ¡Continuemos! Patrimonio Con tan solo 24 años de edad, Bizarrap ha logrado forjar una impresionante trayectoria de colaboraciones con una amplia variedad de artistas, desde trabajar con reconocidos nombres como Shakira, Trueno, Mickey Nicole, Arcángel, hasta compartir proyectos con talentosos artistas emergentes como Morat. Sin duda, Bizarrap ha dejado su huella en la industria musical. Su versatilidad y habilidad para adaptarse a diferentes estilos y géneros musicales lo ha convertido en un referente para muchos jóvenes artistas en ascenso. Su talento no solo ha sido reconocido por el éxito de sus colaboraciones, sino también se refleja en su impresionante patrimonio neto caciendo la cifra de 8 millones de dólares. Inmueble A pesar de su creciente fama, Bizarrap ha decidido mantenerse fiel a sus raíces y no ha cambiado su estilo de vida. Actualmente reside en Ramón Mejía, un municipio residencial ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires, donde también tiene su estudio en la casa de sus padres. A diferencia de muchos artistas que optan por vivir en la bulliciosa capital, Bizarrap prefiere la tranquilidad de esta pequeña ciudad, que se encuentra a unos 40 minutos de distancia. En este barrio pasible, las noches son silenciosas y todo es paz. Filantropía Bizarrap ha demostrado su compromiso con la filantropía a través de una acción solidaria que generó opiniones diversas entre los internautas. Durante la sesión que realizó con Residente, se anunció que las ganancias obtenidas se destinarían como donación a organizaciones de salud mental, Tire Salud y Silence The Chain. La noble acción de Bizarrap y Residente fue aplaudida por algunos, quienes reconocieron sus gestos en favor de la salud mental. Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron la donación, ya que se consideraba que se atacaba el bienestar de otra persona. A pesar de las opiniones encontradas, las organizaciones beneficiadas agradecieron el apoyo. La donación se hizo efectiva y las organizaciones comenzaron a recibir los beneficios. Esta acción solidaria de Bizarrap demuestra su compromiso con la filantropía y su disposición para apoyar causas que se consideran importantes, como la salud mental. Aquí tienes una mirada a la vida y trayectoria de Bizarrap. Desde sus comienzos en la industria musical, hace convertirse en uno de los productores más destacados y reconocidos a nivel mundial. Si este contenido ha capturado tu interés, te invitamos a darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más información sobre influyentes figuras en el mundo de la música. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video, aquí en Cuéntamelo Todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!